No es músico, aunque lo parezca. Tampoco un experto en artes marciales. Sí, más o menos. Gerardo Aguidobro Sigismondi concentró todo su talento y destreza en la natación. Y hoy, a sus 14 años, ya es triple campeón sudamericano, con igual número de récords batidos. Yo decía, vas a ganar más de dos de oro y termine con tres de oro. ¿Tú te propusiste algo antes de comenzar? Yo voy a ganar tales medallas. Sí, pero no lo cumplí. Prometí cinco medallas y perdí una prueba de que quede cuarto, por ocho cintésimas. Pero mi última esperanza era en las postas y las postas no es algo que depende solo de mí. Y estas tres son las de oro. ¿Estas son las de sudamericano que acaba de terminar? Claro, sí, estas son las tres de oro que gané. Hace casi dos décadas que ningún peruano lograba algo similar en esta disciplina. Orgullo no solo para el deporte nacional, primero lo es para su familia. La mamá fue Fiorella, la cual vio las cualidades que tenía como nadador. Comenzó a nadar a los nueve o diez años, aunque ya sabía, a los seis meses de nacido ya lo ponía a nadar. De chiquito, de gusano, de largo. Sí, sabía tratar el animal. Lo tirabas a la piscina, salía y se quedaba un buen rato. A su corta edad, este adolescente sabe muy bien el precio de ser campeón. Eso es un gran logro, me he gozado todo el esfuerzo de verano. Me he gozado todo mi verano, estas cuatro medallas. ¿No salí de ningún lado? ¿Ah? No, a ver. Pero preste mucha atención. Gerardo no solo quiere ser un ave de paso, sus ambiciones van en serio. Empezando con él, en una oportunidad, nunca me voy a llegar. Le pregunté hasta dónde querés llegar, porque me dejo serio. Quiero ser campeón olímpico. ¿Cómo vas, como Mario Gerardo? ¿Quieres ser campeón olímpico? Sí. ¿Es como cosa? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Has dado los primeros pasos, digamos? Sí, sí, es eso. El americano era... Sí, es un gran paso. Bueno, no tengo ganas de poder, es la mitad de un continente, pero sí, es un buen paso. Falta de otra mitad, ¿por qué no? Falta de otra mitad, para el americano. En fiestas y reuniones.